Nos vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Ricardo Jerez, responsable del PAI, del programa ampliado de inmunización. Y vamos a hablar de este proceso de vacunación, de las segundas dosis, que es lo que sucede con la vacuna Sputnik. Ya dicen, no hay para las segundas dosis, a quienes les toque. Bueno, vamos a conocer todos los detalles. Damos la bienvenida, vamos a ver si ya lo podemos tener en nuestra pantalla. Bueno, ahí están. Nos dicen que está con algún tema de conexión el amigo Ricardo Jerez. Bueno, ¿qué le vamos a preguntar a Ricardo Jerez? Le vamos a preguntar sobre las segundas dosis del Sputnik, que es un tema que está preocupando a mucha gente. ¿Por qué? Bueno, se puso la primera dosis. Y circulan algunos rumores que, entiendo yo, son injustificados. Se dice, por ejemplo, que se enfermaría la gente que no se le ponga tiempo la segunda dosis. No, yo entiendo que no. Seguramente, si no se le pone la segunda dosis, habrá menos efecto en la vacuna. Pero no es que le cause daño. Pero igual preocupa, porque la verdad es que debería colocarse la segunda dosis. Pero bueno, vamos a ver qué están diciendo las autoridades al respecto. Pero también vamos a ver. Ya está. Ah, perdón. Sí, ya está. A ver, bueno, vamos a empezar a conversar con él. Ricardo Jerez. Ricardo, adelante. Del PAI, ya está con nosotros. Ya lo tenemos en... Muy buenas tardes. Gusto, saludos. Para su cine. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Varios temas, Ricardo. Y justo mientras te esperábamos, hablábamos sobre el caso que preocupa mucho porque nos escribe la gente. ¿Qué pasa con las segundas dosis? Creo que es con la Sputnik que hay la duda si llegan, no llegan o se atrasaron. A ver, contanos cuál es esa situación. Bueno, justamente, ayer está habiendo un noticiero a Argentina. En la Argentina deben 6 millones de la Sputnik, la segunda dosis, que igual que nosotros están esperando la segunda dosis. Nosotros se cumple el 16 de julio, se cumplen los 90 días de la Sputnik 5, la segunda dosis. O sea, no es como la Sinopharm, la Pfizer, que son la misma dosis que se puede aplicar la primera, así en la como segunda. La Sputnik 5 viene otra composición. O sea, no es la misma, ¿no? La primera es de un diferente a la segunda. Entonces, justamente, no es a nivel solamente de Bolivia, es a nivel del mundo, que la segunda dosis los rusos no lo están haciendo todavía. Ojalá que lo solucionen en este tiempo antes de que llegue la fecha que cumple los 90 días que se dio de plazo, ¿no? 16 de julio, y no han hablado ustedes sobre este tema, no tienen ninguna señal del Ministerio de Salud. Hemos mandado nota y no hay ninguna respuesta. Mañana nos llega otra 52.800 de la Sinopharm, segunda dosis, pero de la Sputnik no nos dan respuesta todavía. Creo que ni ellos saben cuándo va a llegar. Sí, yo creo lo mismo que vos, yo creo que ellos también están esperando, y como dices vos, en la Argentina también están esperando, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cómo estamos con la Sinopharm? Que como dices vos, es menos complicada porque es el mismo tipo, la primera y la segunda dosis es indistinto. Por ahí alguien me decía que está asistiendo menos gente de la prevista a la vacunación. A ver, contanos. Bueno, al momento hemos vacunado 146.000 total en general, ¿no? Tenemos que vacunar 388.000, es la población que deberíamos vacunar. Estamos con 146.000, un porcentaje, estamos más o menos con el 26.92% a nivel departamental. Pero eso, Ricardo, esos 146.000 son primera dosis, no son primera y segunda dosis. Primera dosis tenemos 104.000, segunda dosis tenemos 42.000, es diferente, yo lo hablaba total en general. Entonces, hay un gran lote de la Sputnik 5, que serían las segundas dosis. Y ahora, la AstraZeneca y la Sinopharm se están poniendo a partir del día viernes, ya está colocándose la segunda dosis. Yo creo que vamos a nivelar, ¿no? Solamente había un lote de la Sputnik, en la que le vamos a tener problemas. Ahora, hay una, lo que están haciendo los argentinos, están pidiendo otra composición que tiene una vacuna china. Bueno, no sé cómo hará el ministerio aquí, pero aquí la gente va a decir, bueno, se cumplió los 90 días y necesito mi segunda dosis. Eso va a ser un gran problema. Claro, y se corren rumores, ¿no? Ahí, por ejemplo, se corre el rumor de que si te han colocado la primera dosis del Sputnik y no te colocan la segunda, te vas a enfermar. Eso no es verdad, no es cierto. No, no. O sea, evidentemente puede, no es verdad. Puede tener menos efectividad, pero no es que te vas a enfermar. Bueno, hay una, por lo que dice el laboratorio de Rusia, que una dosis de la Sputnik llegaríamos hasta casi 80%, igual que la Sinopharm que hacen 80%, con las dos dosis. Con una dosis de la Sputnik llegarían 80%, y con las dos dosis llegamos casi 92%, 91.7% con las dos dosis. Entonces, con una dosis ya estamos cubiertos casi 80%, entonces no, no, nada, o sea, tenemos anticuerpos, va a quedar anticuerpos, sí, pero no llegar a lo que siempre se ha dicho que van a llegar a los 91.7%, ¿no? ¿Hay problemas con segunda dosis de Pfizer? No, eso, bueno, eso se hacía una donación por la Unión Mundial de la Salud, por el proyecto COVAT. Entonces, eso llegó primeras y segundas, la AstraZeneca primeras y segundas, esas dos vacunas vinieron con las primeras y segundas. No hay ningún problema. Te digo porque... Sí. No, te digo porque la gente nos pregunta, nos decían, también están faltando las segundas dosis de Pfizer, eso no es verdad, ¿no es cierto? No, 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 eso es mentira. La Pfizer, cada uno que se ha vacunado, está con su Pfizer, y la Pfizer le cuenta, no sé, eso quiero aprovechar su canal, divulgar por la televisión, o sea, la Pfizer, creo que ni un media ampolla va a sobrar, porque realmente han hecho fiel hasta tempranas horas, la Pfizer, ¿no? Bueno, yo quiero decirle que todas las vacunas son buenas, producen inmunidad, por lo menos vamos a evitar que moreamos, vamos a terapia intensiva. Estaba viendo el día sábado, están preguntando en la fila ahí, ¿es la China? No, voy a esperar a la rusa, no voy a esperar a la Pfizer. La Pfizer no sé si llegará, porque la Pfizer ha sido donación. Ahora, si el gobierno comprar, no, no creo. Entonces, lo que, decirle a la población que se vacune con la que tenemos, porque vamos a evitar, hay incluso personas ya no tan mayores que están muriendo, están muriendo personas jóvenes, a consecuencia de eso, de COVID-19, ¿no? Entonces, decirle a la población, lo que estamos comprando las dos dosis y vamos a estar protegidos de algún... Bueno, a ver, se nos ha producido un pequeño corte, a ver si te recuperamos. Yo lo escucho. Ah, bueno. Bueno, ahora sí. Ya nos estamos reponiendo. Otro rumor que se corre, que anda corriendo y la gente nos pregunta, nos dicen que si te colocas la vacuna y estás enfermo, te hace mal. ¿Eso es verdad? Eh, no. Evidentemente, si está enfermo, no sabía y se coloca la vacuna, le van a venir los síntomas. Le van a venir los síntomas. Con la vacuna, lo que no quiere decir que no vamos a enfermar, vamos a enfermar, pero ya con menos fuerte. Quizás ya no vamos a morir o no vamos a tener terapia intensiva. Ahora, lo que están enfermos, se vacuna, ocurrió varias veces, se ha vacunado, pero él no sabía que estaba con COVID. El COVID ya se manifiesta, digamos, en ese momento. Ya un periodo de incubación de cinco a seis, siete días. En ese periodo no tienes absolutamente nada. Después viene el periodo ya de los síntomas. Entonces, justamente, hemos vacunado en el periodo de incubación. Después viene el síntoma. La patología va a seguir el curso. Por más que le vacune, no le vacune. Eso sí, no es que va a ser mala vacuna. No, no tiene nada que ver. Bueno, ahí está varios de los rumores que se van esparciendo, ¿no es cierto? Y que la gente a veces tiene miedo. Hay que decir que no es así. Bueno, entonces, estamos con vacunación con todo. No sé si puedes reiterarnos los horarios y los centros donde se está vacunando. Por favor, Ricardo. Bueno, son catorce centros, aparte de los seguros a corto plazo, que son las cajas nacionales, cajas cobre, cajas bancarias, etcétera. Estamos en todos los puestos de salud. Todos. Los que están acá en cercano, los catorce que están vacunando. Y aparte que están los domingos sabios en el teatro La Salamanca, en el municipio y albergue municipal, que serían los tres extras. Después, en los centros de salud estamos vacunando ya con todo. Decirles que mañana nos llegan otros bloques de 52.800 dosis de la Sinofar, segunda dosis. Para los que han llegado los anteriores, la misma cantidad. Decirle a la población que no hagan caso a lo que estén pasando en los municipios de la zona alta o en el Gran Chaco, en los aborígenes del Gran Chaco, donde corren rumores en las redes sociales de que la vacuna hace mal, se va a morir los dos días, que se vuelve impotente. Una tontera de, bueno, una estupidez que dicen ahí, y la gente está rechazando. Hay centros de salud en esos lugares que no quieren hacerse poner ninguna vacuna. Entonces, incluso ya se han traído vacunas de un cierto municipio que no va a utilizar, van a llevar a municipios donde realmente sí quieren vacunarse. Bueno, ahí está. Toda vacuna es buena. Y esos rumores que son terribles, ¿no es cierto? Que dicen que en Potosí que la gente se vuelve hombre lobo, que después dicen que la gente se enferma, que la marca del diablo. ¿Usted, doctor, se ha vacunado o no? Claro que sí, claro que sí. Yo no lo veo, yo no lo estoy viendo ni con cara de hombre lobo, ni con cara de diablo, la verdad, con ninguno de los dos. Quizás con un poquito más de diablo que de hombre lobo, ¿no? Pero bueno. No, pero esa cuestión de hombre lobo llegó al clarín de la República Argentina y hacese la burla de nuestros paisanos. Realmente es una pena, una pena. Muchos estamos en contacto con epidemiólogos de allá y bueno, nosotros somos epidemiólogos. Entonces nos comentan, mira, dice eso, está pasando, es una barbaridad, realmente una barbaridad, ¿no? Una barbaridad, todo rumor que vaya contra la vacuna. En todos los países más importantes del mundo se está vacunando masivamente y aquí hay esos rumores. Bueno, gracias, doctor, vamos a estar atentos. Antes que se vaya, por favor. A ver, Liliana. Buenas tardes. Habría que considerar el ejemplo de Bermejo como un capítulo más de una trágica comedia llamada Tarija, el ejemplo de lo que no se debe hacer con sus capítulos anteriores, como ser capital energética, sin energía. Bueno, esto no es con este tema, vamos a ver con otro tema, pero por acá había una consulta. A ver, aquí está. Yo ya hablé del COVID-19, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para hacerme vacunar? Es otra de las consultas. Bueno, de hecho, cuando un enfermo con COVID-19 tiene una inmunidad natural garantizada tres meses. Incluso hay que duran un año, seis meses, etcétera, pero tres meses sí. En tres meses eso estaba, se decía que recién se podría vacunar, pero pasando los 14 días o 20 días después de haber enfermado puede vacunarse. No hay ningún que haga ninguna contrapudencia de eso, ¿no? Pero sí, tiene la inmunidad por tres meses garantizada, que evidentemente ya no va a volver a enfermar feo, ¿no? A ver, este mensaje que nos llega, dice, buenas tardes, Rodrigo, para el responsable del PAIL, dice, les hace mucha falta una mejor comunicación a la población, una información oportuna en todos los centros. También se debe planificar una buena metodología para que las personas puedan acceder a la vacunación y evitar la aglomeración. Ante todo, ver algún mecanismo de prolongar los horarios, porque el grupo etario de 30 a 39, la mayoría trabaja, y si se mantiene este horario habrá mucho ausentismo. ¿Sale no más cierto que para...? Bueno, ¿qué opina de este mensaje, doctor? La gente que trabaja. Evidentemente, hemos tomado, por ejemplo, el día jueves se vacunó las terminaciones del canet de identidad, los que terminaban en 1 y 2, el día viernes de 3 y 4, el sábado, de 5 y 6, el lunes de 7 a 8, el martes de 9 a 0, y el miércoles todos los reservados. Ahora, justamente, ahora, exactamente lo que me dicen, no, que muchos trabajan, cierto. Entonces, eso vamos a ver, porque personal, estamos con muy pocos personas reducidas, muchos que están enfermos, y bueno, vamos a solicitar el apoyo de la Honorable Alcaldía Municipal, ya que nos está apoyando. Entonces, como ellos tienen, creo, brigadas de médicos y enfermeras, para que sean medicinas, tienen la tarde, evidentemente cumplen hasta las 2 o 3 de la tarde y ya se cierran, ¿no? Entonces, evidentemente faltaría más personas, ¿no? Bueno, ahí está, tienes razón, porque esa puede ser una de las causas de que esté yendo poca gente, ¿no? Porque la gente trabaja, no puede salir, es todo un lío. Bueno, gracias, doctor. Vamos a estar haciendo el seguimiento, este es un tema muy importante. Ojalá que avancemos rápido con la vacunación. Bueno, gracias a ustedes, bueno, sí, decirles que se vacunen. Por ejemplo, Israel ya está con casi 60% de vacunación, sacaron sus tapabajos o barbijos. Algunos estados de Estados Unidos, la Florida y Nueva York, lo mismo, que están pasando mal el 50%, están volviendo a la vida normal. Gracias y feliz a la gente que se vacunen. Gracias, buena noche, gracias por la, buenas tardes, por la cobertura. Bueno, buenas tardes, no se adelante, doctor. Bueno, ahí está. Ahí está, Liliana, la gente que vaya a vacunarse, ojalá puedan ampliar horarios, pero es muy importante. Hay una población en Brasil, Liliana, que han hecho un experimento, eso es real. Han vacunado al 80% de la población, que es una población que tenía uno de los más altos índices de contagio de COVID. Bueno, han reducido drásticamente, prácticamente ha desaparecido el COVID. Eso va a pasar cuando tengamos vacunada al 80% de la población entera.